Para que tenga los ministros ya me dejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La vía va por la izquierda. Hola. La vía de Marcelo. ¿Eso es Castel Bisbal? ¿Sabes qué? Eso es Castel Bisbal. Nosotros es en la estación de Castel Bisbal. Allí hemos pasado en dos No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, 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 no Creo que estamos pasando el Prato de Llobrega Sí, era atrás de Llobrega, ahora viene Belviche. A Sant Vicenç y a Salou y a Tarragona. A Sant Vicenç y a Salou. 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 A Sant Vicenç y a Salou.